Se ha liberado un montón de merchan de Indiana Jones y vamos a verlo en este vídeo. Antes de seguir te voy a invitar a que te suscribas al canal que es gratis y así estás al día de las cosas que salen en 1.6 y bueno, como hoy, en más escalas. Empezamos con Gentle Gian y lo que estamos viendo es un busto en escala 1.2 de Indie, aunque tengo que decir que la cara pues no me convence. Está inspirado en Busca del Arca Perdida, tendrá una fecha estimada de salida para el cuarto trimestre de este 2023 y tiene un precio de 200 dólares en su página web. También ha presentado un ídolo dorado que medirá 8 pulgadas aproximadamente y que será una hucha. También tiene una fecha estimada de salida para el cuarto trimestre de 2023 y un precio de unos 40 dólares en su página web. Continuamos con un busto en escala 1.6 que también está inspirado en Busca del Arca Perdida. La verdad es que tampoco me convence esta cara. La figura tiene una fecha estimada de salida para agosto de este 2023 y tiene un precio de 130 dólares en su página web. También tendremos un busto en escala 1.6 de Henry Jones Padre de la Última Cruzada. Esta figura también tiene una fecha estimada de salida para el cuarto trimestre de 2023 y el mismo precio que el anterior de 130 dólares en su página web. También tendremos una figura en escala 1.7 de su línea Premier en resina que tendrá tres opciones para poder colocar en la mano derecha, la piedra sancara, el ídolo dorado y el santo grial. La figura también tiene fecha estimada para el cuarto trimestre de 2023 y un precio de 200 dólares en su página web. También tenemos Diamond Gallery Deluxe con este diorama inspirado en Busca del Arca Perdida cuando Indy está escapando del templo del ídolo dorado. La fecha también es para el cuarto trimestre de 2023 y el precio es de 80 dólares en la página de Gentle Giant. Y rematamos con otra Diamond Gallery Deluxe, esta vez inspirada en el momento del puente de la película El Templo Maldito. También con fecha para el cuarto trimestre de 2023 y un precio de 80 dólares. Creo que esta y la anterior son las que más me gustan. Creo que los dioramas están muy chulos y las caras son las menos rarunas que he visto. Hasta aquí el vídeo del Merchant de Indiana Jones. Si te ha gustado dale like, suscríbete al canal que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo con las orejas. Adiós.